Música Guacavita de mi vida que vienes del llamo adentro Tu que conoces mis penas y conoces mis lamentos Quiero mandar una carta con todo el dolor que siento Con todo el dolor que siento que lleve la realidad El más puro sentimiento y me duele el corazón Porque ayer en un concierto me robaron la mirada Pero el golpe fue indispuesto Si te dijera guacabalo loco de ese momento Yo no andaba con la negra pero fueron con el cuento Tu sabes que los chismosos se aparecen todo el tiempo Solo fueron dos miradas pero fue punto y acento Ya no se ni que pensar ni que poner de pretexto Guacavita, guacavita tu que juegas con el viento Dame un consejo de amigos pa' calmar este sufrimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Calma calma corazón no te portes tan inquieto Que ahora que tenemos brillo y tenemos fundamentos El sol sale para todos por allá en el firmamento Por allá en el firmamento dejemos que los chismosos Hagan baile a campo abierto que en menos que canta un gallo Dios bajo su mandamiento pondrá sentencia total Por entorpecerlo nuestro Y yo que soy más bellaco que un toro cuadro terrenco Le daré una serenata Si me salgan complejos me llevaré cuatro chinos Que toquen los instrumentos Y le diré a toda voz que de verdad lo lamento Aclararé que los ojos fueron de agradecimiento Que no hay por qué desconfiar si fue buscando el sustento Ahora sí estoy convencido que la lengua es un invento Que tiene más jerarquía que la raya de un sargento